Bien, vamos a hacerte un tema para otro. ¡Entra aquí! ¿No será que...? No será nada. A lo mejor te llama la atención algún trabajador de ahí. ¡No! Yo no soy... Eso es uno. No hago tortillas. Ok, ok. Yo no soy fleteador. Déjame hablar. Sí. Aquí el influencer soy yo. Yo no soy fleteador. No, ya me tienes loco. Yo no traje nada rojo. Me estás jodiendo la noche. Yo no traje ni un trapo rojo. A ver, mija. Dame sacudirme aquí. Dame sacudirme.